Hola, ¿qué tal? Hola, queridos compatriotas, ¿cómo están? Somos dos mexicanos, estamos viajando a la Ciudad de México desde Frankfurt. Soy Emilio Ruggerio. Marisela Martínez, vivimos en Alemania. Vivimos en Alemania, ¿y qué creen? En Business Class está viajando también en nuestro avión el señor Calderón. Felipe Calderón, y lo vamos a ir ahorita mismo a confrontar. ¿Sale? ¿Qué nos dice? A ver, ¿qué nos dice? Se los vamos a ver. Saludos de todos los mexicanos. Vénganse. Señor Calderón, ¿cómo está usted? Soy Emilio Ruggerio, señora S. ¿Qué tal? Somos mexicanos, vivimos desde hace 25, 30 años. ¿Estás grabando? Sí, para saludar a todos. Vivimos en Alemania desde hace 25 años. Sí, más de 30 años. Nada más le queríamos decir en nombre de todos los mexicanos que gracias por haber dejado México hecho en la porquería y habernos vendido y habernos robado y habernos hecho de la mierda. Y me dará mucho gusto, y me dará mucho gusto que le hagan un juicio político. Sí, a mí también. Pero... Me dará muchísimo gusto. No voy a decir, te equivocas, actitud de tu médico muy bien, creciendo al 4,5 por ciento, por la mitad de los asesinatos que hay hoy. Sí, lo entiendo. Que no lo creo justo, pero de cualquier manera. Le agradezco muchísimo. Y te voy a decir una cosa. Yo no soy mexicano, pero te voy a decir una sola cosa. La culpa de que México esté como está no es de una persona. Es de muchísimas. Claro que sí. Yo te voy a decir una cosa. Yo dejé un México mucho mejor, creciendo al 4,5 por ciento, con la mitad de los homicidios que hay hoy, y además, hablándole a la gente con la verdad. Y tú, vienes aquí a ofender, insultar, agarrir. No vengo a ofender, vengo a decir nada más la verdad, señor presidente. La verdad es esa. Y mire, le voy a decir por qué. Porque yo soy un ex cadete del erróico colegio militar. No creo que no. Sí, lo soy. Y soy muy patriota. No, no eres mexicano. Sí, soy más que mexicano. Déjame además decir una cosa. 150 por ciento. Me dará muchísimo gusto que lo lleven a juicio, y que le vaya bien en la cárcel. Hasta luego, señor expresidente. Hasta luego. Gracias por la corrupción. Que le vaya bien. Gracias. No me toque, señor presidente, por favor. Gracias. Y viva el presidente Manuel Andrés López Obrador.